Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirme siempre en mi canal de YouTube. Espero que te estén gustando los tutoriales y esta vez he hecho algo muy especial que es un método de limpieza práctico para poder cuidar bien tus micrófonos, tus cables y todo lo que implique tener un home studio de podcast. En mi caso he hecho una limpieza básica y para ello he utilizado pues dos trapitos que son muy simples. Este trapo verde como verás en el video me ha servido para echar lo que es la silicona líquida. La silicona te puede servir para darle brillo, un buen olor y un buen aspecto a todo lo que es el cableado y a los micrófonos y a la superficie y todo ello. Y lo que es el alcohol isopropílico es lo más importante. ¿Para qué sirve este alcohol isopropílico? Bueno, no te recomiendo que compres este necesariamente, pero puedes comprar cualquiera en alguna ferretería. ¿Para qué sirve el alcohol? Este alcohol isopropílico tiene la diferencia de otro tipo de alcohol es que se seca rápido. Entonces cuando lo utilizas en electrónica, con cables, con circuitos, con aparatos de metal que saben que van a ir electrificados, entonces no va a haber ningún daño ni ningún riesgo de que la humedad pueda dañarlos. Ese es uno. Segundo, cuando hagas la limpieza siempre, siempre utiliza un paño que no bote pelusa. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si la pelusa ingresa al cable o al micrófono puede dañar el sonido cuando ya estés grabando tu podcast. Algo más que te quiero decir es que trates de frotar fuerte porque los aparatos que utilizamos como los micrófonos y los cables en realidad son bastante resistentes. Entonces procura siempre utilizar el paño, frotar fuerte para sacar lo que es el polvo, la suciedad o la grasa que tiene. Luego, con el mismo paño, por el otro lado y por el lado seco, vas a retirar el exceso de alcohol isopropílico. Te vas a dar cuenta de que cuando acabe la limpieza, tus materiales como es el micrófono, como son los cables, se van a ver secos y opacos. Y tú vas a decir oye, ¿qué pasó? Ya no está limpio. Entonces aquí viene la segunda parte que es utilizar el paño verde que te decía. Y este paño verde debe contener solamente silicona. Esta silicona te va a servir, es un spray, como te darás cuenta, lo echamos dentro del trapito. Y esta silicona te va a servir para darle brillo a tu material, que es el micrófono y los cables. Ahora, no solamente le da brillo, sino le da una capa más de recubrimiento a tus micrófonos, a tus cables y así evitarás que el polvo ingrese otra vez. Y te vas a dar cuenta de que también tiene un olor característico y vas a sentir como si fuera tener el producto otra vez salido de la tienda. Te voy a mostrar ahora un video para que veas como hice la limpieza de todos mis artículos aquí en mi pequeño estudio. Bueno, aquí estoy haciendo la limpieza de un cable. No lo he desarmado, te digo lo mismo, no intentes desarmar los cables porque son bastante difíciles de volverlos a armar. Trata de solamente limpiar la superficie. Si tu cable está dañado y luego la limpieza aún no funciona, entonces te recomiendo sin llevarlo a un técnico. Como ves, es necesario siempre utilizar dos trapos. Por un lado, he utilizado el trapo azul o el trapo celeste para poder echar lo que es el alcohol isopropílico y el trapo verde para poder utilizar la silicona. Esta silicona es la más común, la que puedes encontrar en Sprite en cualquier tienda automotriz donde venden artículos para limpieza de llantas o de autos. Si no tienes micrófono, si no tienes un cable para micrófono o no tienes un home studio, lo más básico que debes tener es el micrófono de tu smartphone y es necesario que también lo limpies. Recuerda hacer la limpieza a todo el borde del audífono porque es ahí donde se mantiene más la acerilla de nuestros oídos. Si tienes unos cascos como estos que estás viendo, desármalos con cuidado, frota por todo el casco el alcohol isopropílico. Recuerda lo que te dije, se seca, así que no hay ningún problema. Vas a notar que al final se va a ver opaco y se va a ver bastante seco. Como vas a notar que está seco y opaco, entonces ahora sí utilizamos el baño verde, el cual nos servirá para darle brillo con la silicona. Si tienes un micrófono como el que estás viendo aquí, este es un micrófono Shure PG-58. Este micrófono es bastante viejo, lo tengo hace muchísimo tiempo. El micrófono se ve que ha tenido bastante uso porque no sólo lo utilizado para podcast sino para conciertos en vivo y lo ha sido manoseado por muchísima gente. Entonces este micrófono pues le he tenido que dar una rasqueteada terrible para sacarle toda la grasa. Lo que estás viendo aquí es una montura en forma de araña. Esta montura se utiliza mucho en equipos o en micrófonos de cápsula o micrófonos de condensador como el que ves en la foto. Ten cuidado porque tendrás que desarmarlo y es bien complicado. Me demoró casi 40 minutos en volver a poner la liga que contiene esta cápsula. Para limpiar un micrófono de condensador te recomiendo que lo hagas solamente por la superficie. No abras el micrófono de condensador. No conozco yo donde vivo un técnico que pueda repararlos así que solamente es una limpieza superficial. Y bueno aquí al final he hecho una limpieza de lo que es el antipop. Este antipop sirve para que no ingrese la saliva y los ruidos durante la grabación. Si no tienes un antipop pues déjame unas consultas en youtube para explicarte de qué consiste y quizás pueda hacer un vídeo explicando para qué sirve este antipop. Y bueno así le pude sacar brillo, le di más tiempo de vida útil a mis equipos y espero que te guste el vídeo. Si te gustó ojalá lo compartas y lo recomiendes a otras personas. Bueno como viste esta fue la forma de hacer la limpieza más simple para tus equipos. No te preocupes, te recomiendo que no utilices agua, no utilices limón, no utilices elementos químicos potentes porque lo podrás dañar suficiente con tener alcohol isopropílico, tener un trapo que no bote pelusa y además darle brillo con silicona. Son las recomendaciones que te doy y espero que ya tengas tu primer podcast y que no solo lo tengas sino también tengas tu home studio bastante limpio. Chao, gracias.